2024 un año con desafíos de consenso la palabra clave es el consenso con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año por josé manuel rastrepo abundano el 2023 fue un año extraño un año de transiciones y acomodamiento a una nueva realidad económica política y social un año de cambio liderazgo locales un año de anuncios de muchas reformas estructurales y pocos avances un año de mala ejecución presupuestal en el gobierno central un año de transición económica del crecimiento acelerado a la desaceleración y de acuerdos políticos a dificultades en gobernabilidad un año de recoger buenos vientos en lo económico de 2021 y 2022 que dieron resultados en empleo ajuste fiscal recaudo tributario e inversión extranjera un año de disminución en la inflación y tasas de interés altos un año de muchas iniciativas y discursos y pocas acabativas un año con buena dosis de populismo polarización y posverdades viene el 2024 que a diferencia lo que muchos piensan puede ser más retador no obstante todo podría cambiar para mejorar si sean los ajustes necesarios si se utilizan los aprendizajes del año anterior si se construye sobre lo construido si se logran verdaderos acuerdos nacionales y si se escucha al distinto y esto es relevante da la invención de los desafíos tendremos un desafío fiscal importante da la inexequibilidad de buena parte de la última reforma tributaria partidas de ingresos de dudosa probabilidad de éxito arbitraje de litigios y gastos adicionales no presupuestados derivados de las reformas que sean exitosas en el congreso en positivo podríamos dar el debate a la propuesta nueva que plantea el gobierno para ampliar la base de personas naturales a ser grabadas y el aumento de impuestos personales la reducción de impuestos corporativos el apoyo a sectores clave de la economía y por qué no eliminar excepciones regresivas en el iva un motivo del consenso tendremos un desafío para aprender los motores de crecimiento y particularmente el de exportaciones y la inversión privada con ellas habrá más productividad se tendrá el aumento en el desempleo mensual desestacionalizado seremos más competitivos y evitaremos entrar en recesión buen momento para iniciar la aplicación del acuerdo nacional que se ha iniciado un motivo de consenso tendremos el desafío de alcanzar acuerdos políticos basados en las necesidades del país y en no destruir lo avanzado en salud educación ahorro nacional justicia transición energética acceso a servicios públicos sostenibilidad fiscal y generación de empleo importante construir con el congreso los distintos partidos políticos el sector privado y la academia puentes de diálogo y construcción colectiva un motivo de consenso tendremos el desafío de recuperar la seguridad de los territorios de colombia en que la extorsión y el secuestro no nos devuelvan al pasado importante revisar el rumbo de la paz total aprovechando los nuevos liderazgos enviar mensajes claros a la fuerza pública y autoridades locales un motivo del consenso y tendremos el desafío de articular mejor el gobierno nacional con los gobiernos locales en seguridad en economía en respuesta social en descentralización y en acceso a recursos un motivo de consenso la palabra clave es el consenso con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año la cena está servida a trabajar